Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entrenando en Casa. Yo soy Tatán, entrenador personalizado. Hoy vamos a hablar de ejercicios isométricos enfocados especialmente a la zona abdominal. Hoy nos acompaña Marianela durante toda nuestra sesión de entrenamiento. Nos va a ayudar. ¿Y qué es un ejercicio isométrico? Estos ejercicios son destinados a la mejora de la potencia y la resistencia muscular. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver cómo vamos a hacer unas planchas. Son súper fáciles, son muy efectivas. Nos van a ayudar muchísimo a trabajar el abdomen. ¿Listo? Vamos a iniciar con una plancha. ¿Listo? Vas a apoyar los codos y las piernas las vas a mantener a la anchura de tu sombra. ¿Listo? Entonces, dale. Quiero que presten mucha atención a la técnica. Es importantísimo la técnica en estos ejercicios. Vas a mantener siempre la mirada hacia el frente. Acá la espalda súper recta. Y se mantiene la tensión en el abdomen durante todo el tiempo de la plancha. ¿Listo? El abdomen se mantiene siempre muy, muy, muy apretado. Hacemos 10 a 15 segundos para iniciar. Después de eso podemos hacer una variación. ¿Listo? Vamos a abrir y a cerrar las piernas en pasos cortos para que toda la tensión se mantenga en el abdomen. ¿Listo? Dale. Abre y cierra. Eso es súper corticos. La idea es que acá se mantenga el abdomen muy, muy apretado. La cola quieta. Y vamos a llevar los pies al lado y al lado. Después de esto, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer una plancha lateral. ¿Listo? Vas a apoyar el brazo mirando hacia el frente y vamos a subir la cintura. ¿Listo? La mano lo vas a apoyar acá. 10 segundos para empezar. 15 segundos. La idea es que más adelante puedas alargar este tiempo. ¿Listo? 10 segundos. ¿Y qué es lo que quiero que hagas, Marianela? Quiero que la rodilla izquierda vaya hacia arriba al pecho. 3, 2 y arriba. Manténlo ahí. 5, 4, 3, 2. Perfecto. Manténlo ahí. Sube la cadera. ¿Listo? Bien, bien, bien arriba. Mantén. 10, 9, 8. Sube. 7, 6, 5, 4. Muy bien. Vamos a descansar. Los descansos acá van a ser mínimos. Vamos a hacer 10 segundos de descanso por 10 segundos de trabajo. ¿Listo? La idea es que, como les dije ahorita, podamos alargar ese tiempo de ejecución del ejercicio. Que mantengas estático el cuerpo. Recuerde que el ejercicio isométrico no va a haber un alargamiento o una contracción del músculo. Solamente se va a mantener la tensión ahí. Y eso es lo que nos va a hacer cambiar muchísimo el cuerpo. Vamos a cambiar de plancha. Lo vas a hacer a este lado. Eso es. Boca abajo. Siempre recuerda mirar hacia el frente. Mantenemos ahí 10 a 15 segundos. Recuerda mantener la respiración. ¿Listo? En estos ejercicios isométricos la respiración es la clave. Vamos a hacer 10 segundos. 9, 8, 7. Perfecto. 5, 3. Ahora el cambio que va a hacer lo vamos a llevar enfocado a los glúteos. Entonces, pierna atrás. ¿Listo? Arriba. 1. Vamos a alternarlo. 5, 2. Mantén abajo la cola. 3, 4. Y de nuevo me quedo en isométrico. Súper quieto mirando al frente. Apretando muy bien el abdomen. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Y excelente. Podemos descansar. Recuerde que los ejercicios isométricos van a tener corto tiempo de descanso. ¿Listo? La idea es que, como les decía, alarguemos ese tiempo de trabajo en tensión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagas a continuación? Vas a apoyar las manos de nuevo en plancha. ¿Listo? Te mantienes ahí súper quietecita. 15 segundos. No más. Esto. Dale. Para niveles más avanzados, digamos, ya tienes la plancha normal que hicimos ahorita en codos. Vas a hacerlo en los brazos. No, quédate quieta. ¿Listo? Súbeme la colita. Ahí. ¿Y qué quiero que hagas? Pierna izquierda. Arriba. Manténla ahí. Súper quieta. Vamos a hacer 10 segundos de este ejercicio. 9. 8. La misma técnica en todo momento. Me quedo súper apretando el abdomen. Mira hacia el frente. Y ahí va a estar nuestra tensión isométrica en el abdomen durante todo el tiempo. Quiero que lo pruebes y me cuentes cómo te va con ese ejercicio. Cambia de pierna. Y arriba. 10. Baja la cola. Manténlo ahí. Más abajo. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y perfecto. Vamos para arriba, Marianela. Muy bien. Entonces, esto fue una plancha en tres apoyos. ¿Listo? Ya lo hicimos en los cuatro apoyos, generando tensión en el abdomen. Ya para más avanzado, ya cuando tu tiempo de ejecución sea más largo, vas a probarlo de esta manera. ¿Listo? Te recomiendo hacer cuatro series, cinco series, para que toda la tensión se mantenga en el abdomen. Recuerda, esto fue ejercicios isométricos para la zona abdominal. Sígueme en mis redes sociales como arroba tatang-fitness.personaltrainer. Ahí me puedes escribir, me puedes contactar y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.